Habla usted de sus montañas o les habla a ellas cuando Jesucristo dijo que le debemos hablar por fe a nuestras montañas ordenándoles que se quiten y se arrojen al mar y es una declaración tan radical que vale la pena estudiarla. En primer lugar, ¿qué le decimos a las montañas de nuestras vidas? Es obvio que no le pronunciamos nuestra voluntad o deseo, sino la voluntad de Dios y su palabra es su voluntad. Lucas 4 nos dice que cuando Jesucristo fue tentado por Satanás en el desierto respondió a cada tentación con la palabra de Dios. Rapidamente dijo, escrito está, y citó las escrituras que contrarrestaban las mentiras y el engaño del diablo. Nosotros tendremos a probar haciendo lo mismo durante cierto tiempo y si no vemos resultados rápidos cesamos de hablarle la palabra de Dios a nuestros problemas y comenzamos otra vez a hablar de lo que sentimos lo cual probablemente es lo que de nuevo nos mete en problemas. Alguien que procura partir una roca tendrá que golpearla con la herramienta 99 veces y quizás aún no tenga ninguna evidencia de que se va a partir. Y luego, el golpe número 100, la roca se parte en dos. Cada golpe la debilitó, aunque aparentemente no hubo signos visibles que lo indicara. La persistencia es vital para lograr la victoria. Debemos establecer qué es lo que creemos y aferramos a ello hasta ver resultados. ¡Gracias!